¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que ha crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Hoy, como ven, me han dejado solo. El general Freddy Sandoval no pudo venir en el día de hoy y llamé a Don Leo Viedo y me dijo que tampoco venía, que me acompaña mañana. Entonces yo hoy voy a estar solo, con la misma responsabilidad de todos los días de compartir con ustedes la actualidad, las informaciones más importantes y el comentario que, humildemente, hago para ustedes. Pues fíjense, este fin de semana, que prácticamente recién finalizó, el presidente Luis Abinader acudió a tres actividades políticas como inicio de su campaña para su repostulación a candidato a la presidencia del PRM y si gana, será el candidato a la presidencia del PRM. Primero las internas y luego las nacionales. Pues allá, él enárboló como premisa filosófica de campaña la honestidad, queriendo hacer una diferenciación entre un partido honesto y él de manera particular respecto a la oposición que, de acuerdo a su punto de vista, de acuerdo a los PRMistas, son corruptos, falta de transparencia, mal manejo, los fondos públicos, se lo robaron todo y por eso están en la justicia. Lo primero que es la palabra honestidad tiene muchos sinónimos. Por ejemplo, uno es no decir mentiras. ¿Qué pasa? Que en el proceso electoral 2019, preelectoral de 2019, el presidente aborreció, maldijo la reelección, porque, acorde a su líder histórico, que es José Francisco Peña Gómez, la principal maldición de la República Dominicana y de la democracia dominicana era la reelección y él renegó de la reelección. Sin embargo, una vez ganó, inmediatamente puso a su equipo, al comité ejecutivo del PRM que responde a él, a que se hiciera una modificación de los estatutos para permitir la reelección. Primera mentira. Luego, ha hecho, no menos, en sus tres años de gobierno, más de 2.000 promesas y no ha cumplido ni siquiera la mitad. No, perdón, ni siquiera la mitad, no ha cumplido ni siquiera el 5% de sus más de 2.000 promesas. Cada vez que va a una provincia, a una demarcación, a un barrio, hace promesas de inversiones multimillonarias. Muchísimas veces advertí que ni tenía el tiempo, ni tenía los recursos para acometer todas esas promesas. Pero además, ni siquiera lo que está en el presupuesto lo ha ejecutado. Promesas incumplidas. Pero además, cuando hablamos de honestidad y de tener un ministerio independiente, hay que recordar que van 27 o más funcionarios que han sido destituidos por estar vinculados a actos de corrupción. Pero no han sido sometidos a la justicia por ese ministerio independiente. Ahí está lo de Macarrulla. Ahí está lo de Roberto Fulcar, por mencionar dos funcionarios preponderantes de este gobierno que han sido protegidos por el gobierno. Eso no es honestidad. Pero aparte de eso, hay seis legisladores que están o sometidos a las justicias o vinculados al narcotráfico. Hay dos, Miqui López y Gutiérrez, que han revelado ante los medios de comunicación que sí que financiaron la campaña. Gutiérrez, que se hizo el loco allá en Estados Unidos, que fue extraditado, dijo que él financió la campaña en Santiago. Hay que recordar que el senador de Santiago y presidente por tres años del Congreso, del Senado, él dijo que lo financió. Y Miqui López ha hecho un periplo y dijo que le entregó 50 millones de pesos al presidente para la campaña. Y el presidente estaba montado en su helicóptero. Entonces, como que no es tan honesto, como se dice. Y veremos en el momento en que salgan del poder todos los actos de corrupción, lo que pasa con el tanto espado. Mira ahora mismo ahí, además del escándalo que hay con el ministro de la vivienda que compró a precio de vaca muerta los terrenos del canódromo, ahora hay un lío ahí que tiene con Perú, con unos movimientos extraños que hizo con Perú, sacó una... Hay un lío que vincula a una funcionaria del Ministerio de Vivienda de Perú con la Junta de General Electoral y él. Esto no ha salido a los medios de comunicación. ¿Cómo? ¿Quién en la red está? El caso es que hay muchos actos que rayan con la corrupción que se han hecho de la vista gorda. Pero por otro lado, honestidad también es que el accionar desde el gobierno, haya o no corrupción, se compadezca con lo que establecen los estatutos. Por ejemplo, y ahora voy en materia económica. De acuerdo a los estatutos del PRM, ese partido es socialdemócrata. Eso quiere decir que tiene una concepción filosófica progresista, desde el punto de vista económico, progresista. Pero, en la práctica es neoliberal. Un ejemplo de que es un partido neoliberal y ultraconservador fue la decisión que tomó para enfrentar el tema del incremento de los alimentos. Usted tiene diferentes formas de enfrentar una situación. Por ejemplo, si usted decide tasa cero para la importación y duplicar las importaciones, entonces usted es conservador y neoliberal. Si usted decide apoyar la producción nacional, entonces usted es socialdemócrata y además es progresista. ¿Qué decidió el gobierno? Apoyar a la oligarquía, a los importadores, duplicó las importaciones con tasa cero. Y eso arruinó al campo. Pero vamos a dejar que sea el presidente Leonel Fernández, que sabe más que yo de eso, que lo explique con sus palabras. Los precios de los artículos de primera necesidad se han incrementado en una forma insoportable para las amas de casa de la República Dominicana. por eso por eso ya el pueblo dice que en el gobierno del cambio el gobierno del cambio lo que ha significado es las neveras vacías y las estufas apagadas y en la mesa nada de nada. Si este gobierno realmente se preocupara por los pobres procuraría de manera primordial que los pobres pudieran comer las tres calientes cada día. Y no ocurre porque tampoco el gobierno apoya a los productores agrícolas de la República Dominicana. El gobierno lo que ha hecho durante los pasados tres años ha sido más bien arruinar a los productores agrícolas de la República Dominicana autorizando la importación de productos terminados. Algo sin precedentes en la historia agrícola y en la historia económica de la República Dominicana. solamente el año pasado en el 2022 el gobierno autorizó importaciones por encima de 5.200 millones de dólares. Importaciones que tienen que ver con productos del agro. 5.200 millones de dólares que no le permitimos a los productores nacionales que fuesen ellos los que produjesen esas riquezas en beneficio del pueblo dominicano. Bueno, ustedes vieron ahí. Usted es neoliberal, ultraconservador o es socialdemócrata y progresista. Esa decisión, esa decisión, esa iniciativa del gobierno lo que hace es hacer mucho más rico a la oligarquía a los ricos con las importaciones y por supuesto arruina a los pequeños comerciantes, a los pobres, a los pequeños agricultores, a los pequeños productores. En consecuencia, este gobierno o mejor dicho los estatutos del PRM debieron de modificar esa parte y no seguirse considerando, considerando ser ellos unos socialdemócratas porque no lo son. Son unos ultraconservadores. Otra manifestación ya en una operación económica un poquito más sofisticada es el fin de comiso y la APP de Pedernales. Vamos a ver como el presidente Fernández explica mejor que yo que sabe más que yo de eso que tiene la experiencia del Estado y que en consecuencia entiende bien todo ese tipo de amarres financieros y económicos y todos esos proyectos. ¿Cómo este gobierno con el fideicomiso de Pedernales él mismo está construyendo él mismo está construyendo los hoteles cuando debió de construir hacer las inversiones en carretera en un acueducto en mejorar la energía en puertos en aeropuertos en mejorar las calles para construir una infraestructura en la región sureste del país que permitiera el desarrollo de la conexión y que entonces el empresario viendo esas inversiones entonces esas inversiones de infraestructura que son las normales en un gobierno entonces el empresario se estimule y haga la inversión en la infraestructura turística no que es el gobierno que la haga para luego regalársela a ellos eso es un verdadero abuso eso no es una APP eso es un regalo pero vamos a ver al presidente Fernández explicando esto no existen las utopías de antaño pero si existen diferencias ideológicas hoy día de cómo manejar la cosa pública por ejemplo en qué podemos cómo nos diferenciamos de la actual gestión de gobierno yo diría para quién se gobierna yo pienso que este gobierno hoy día está gobernando para los ricos cómo lo puedo demostrar tomemos el fideicomiso público de Pedernales se entiende que un fideicomiso implica en este caso el público la combinación de fondos públicos y fondos privados ¿quién está construyendo los hoteles en Pedernales? ¿con fondos de quién? ¿han venido inversionistas de España de Francia a invertir ahí? ¿se replica en Pedernales el modelo de Punta Cana? donde el sector privado fue el que invirtió e hizo suyo en 40 años entonces si es el sector público que está financiando los hoteles dinero público que no va por la vía del presupuesto nacional sino en un fideicomiso alimentado con fondos públicos ¿a quién le estamos construyendo esos hoteles? ¿para administrarlos quién? ¿lo va a administrar el Estado? no, el Estado no va a administrar hoteles en esta etapa es un traspaso al sector privado entonces en la medida en que usted tiene un fideicomiso para beneficiar a un sector que no aporta un solo centavo al proyecto yo pienso que eso es y nosotros no haríamos eso jamás nosotros estimularíamos la inversión privada creamos condiciones para que el sector privado nacional internacional venga crearíamos nosotros como lo hemos hecho en el pasado las infraestructuras que se requieren para que eso pueda desarrollarse como un proyecto como un modelo turístico en el tiempo pero no usar fondos públicos de manera oblicua sin pasar por una licitación de nada sin la transparencia debida para que lo venga a administrar el sector privado sin haber puesto un chaleño eso nos diferenciamos radicalmente de ese modelo de gobierno o sea o sea o sea está claro si tú haces por ejemplo las inversiones en infraestructura como dijo ahorita de las carreteras el acueducto mejorar la energía eléctrica un aeropuerto un puerto hagan o no la inversión en turismo como quiera el sector se desarrolla y florecen otro tipo de negocio aunque no sea turismo pero no que usted haga la carretera y también haga el hotel porque eso no es alianza público-privada eso es una inversión pública para regalárselo a los ricos lo mismo que querían hacer con Punta Catalina ese mismo modelo del contrato de Punta Catalina le mandamos le dimos funda a Punta Catalina incluyendo el mismo el mismo presidente y Antonio Almonte y todos los que son parte del equipo eléctrico le dimos funda a Punta Catalina y luego querían un fideicomiso para regalárselo a los ricos sin ninguna inversión así no entonces evidentemente concluyo diciendo que este gobierno ni es honesto ni es socialdemócrata es un gobierno deshonesto y ultraconservador vamos a la pausa